¿Qué ha aumentado el número de personas protegidas por parte del Estado en dos sentidos? Uno, personas que realmente tienen riesgo sobre su vida y su integridad, y allí el Estado tiene la obligación de protegerlos. Y dos, múltiples funcionarios de Estado, del Congreso, del Consejo, funcionarios del propio gobierno, que ha venido también creciendo en demanda de protección, sin que allí haya unos riesgos completamente claros. Solamente tienen unos escoltas. Yo creo que de seguir creciendo, no solamente entre funcionarios y entre personas realmente amenazadas, es completamente inviable el esquema que actualmente existe, dado que primero se acabó con el GAS, que digamos era una institución que prestaba este tipo de servicios, y se dedicó únicamente casi que al servicio de escoltas, dejando por lado todo el tema de seguridad de Estado. Y segundo, pues desde luego hoy no existe esa institución y los recursos son bastante limitados, no solamente en personas, sino recursos económicos para sostener los esquemas en términos de carros y en términos de recursos, para que la gente se pueda mover libremente, no solamente en las ciudades, sino cada vez que se mueve entre ciudades dentro del país. Yo creo que hay dos elementos. Yo creo que hay que poder determinar, a través de la propia policía y de los organismos de inteligencia, unos esquemas y mecanismos para volver a evaluar a todos los protegidos respecto a la real necesidad de protección por parte del Estado. Y esas evaluaciones deben ser completamente claras para poder definir a quiénes realmente corresponde mantenerle el esquema. También se debería evaluar muchos cargos y funcionarios del Congreso, del Senado, concejales y funcionarios públicos si realmente requieren. Y yo creo que ahí se puede disminuir fuertemente, digamos, el número de personas que hoy están siendo protegidas por parte del Estado y solamente concentrar los esfuerzos en donde realmente se requiere proteger a una persona porque ha sido amenazada y está en riesgo su vida y su integridad. Lo que sucede es que en nuestro país se ha convertido el servicio de escoltas en un servicio que da prestigio, que da lujos y que de alguna manera hace notorio a muchas personas a la hora de salir a la calle. Sin embargo, algunos esos esquemas de seguridad están siendo utilizados de muy mala manera y es a esas personas que hay que quitarle precisamente ese servicio y concentrarlo con los pocos recursos que haya en donde realmente se requiere.